¡Muchas! ¡Muchas! Entonces el respeto a la gente, al ring, a toda la arena es primordial y es lo que estamos demostrando. Venimos con nuestras mejores presentaciones, nuestra mejor ropa y sobre todo guardar el respeto a ustedes, los medios que se toman el tiempo y a la afición. Hoy termina esta parte de la conferencia, pero dejas ver muchas partes, ¿no? Donde le exiges a tus rivales el entrenar, el venir bien preparados, más allá de la rivalidad que se pueda generar, es sin duda alguna por el respeto hacia el público, el demostrar un trabajo correcto arriba del cuadrilátero. Claro que sí, la preparación es lo primordial, un luchador se hace en el gimnasio, no se hace en los moles, ni se hace luchando, un luchador de verdad se hace en el gimnasio, entrenando pesas, entrenando lucha libre, entrenando tumbling, entonces pues es la escuela que nosotros tenemos, gracias a Dios y gracias a toda la afición, saben que donde se presenta el internista hay luchas de calidad y hay luchas recientes, somos rudos de la vieja escuela. Como coloquialmente se dice en el argot de la lucha libre, entras de bomberazo porque hay situaciones extra cuadrilátero que pueden afectar para que se cumpla el cartel a cabalidad, pero muchas veces esos hombres son los que se llevan la noche, ese tipo de gente, vimos el pasado fin de semana un Max Hidalgo que no estaba considerado por parte de AIW, llega en esta parte y se roba el espectáculo, ¿por qué no esperar que internista logre lo mismo? Claro que sí, mira, no estábamos en el cartel, pero se presentó la oportunidad y las oportunidades se toman y es lo que puede esperar la afición, que este sábado 6 de abril aquí en la Arena San Juan Patitlán, el internista se va a llevar a la afición, nos vamos a ganar al público y claro que sí, se van a llevar mi nombre en su mente. Como siempre internista, agradecerte tu tiempo, tus palabras y desearte que continúe el éxito, invitar a la gente este sábado 6 de abril. No, gracias a ustedes y a la tijera Lucha Libre, como les repito somos fans del medio y los esperamos este sábado 6 de abril en la Arena San Juan Patitlán.